Agustín Veina, coordinador estatal de bibliotecas, opinó respecto de la propuesta legislativa que contempla que en todas aquellas comunidades que superan los más de 2.500 habitantes cuenten con un espacio que brinde servicios bibliotecarios. Lo cual en cuanto a la coordinación estatal de bibliotecas, pues pondremos todo nuestro esfuerzo. Claro, los recursos, aquí lo que se necesita son los recursos económicos, porque para abrir una nueva biblioteca en una comunidad, se requiere primeramente el terreno, certeza jurídica del terreno, se requiere el edificio, se requiere personal. Entonces, todo ello implica un recurso económico bastante considerable. Pero aún así, nosotros como coordinador estatal de bibliotecas, pues vamos a poner lo que esté a nuestro alcance para que se lleve en la medida de lo posible esta iniciativa. En este tenor, el funcionario estatal destacó que si bien los esfuerzos por mantener en pleno funcionamiento las bibliotecas de la entidad llevan a cabo constantemente, existen aún algunas carencias en estos centros de aprendizaje. Las carencias es, faltan computadoras, nos falta acervo, los edificios a veces están un poco, están dañados, entonces, mobiliario, son muchísimas las carencias, pero aún así, vemos que nuestros gobiernos hacen el esfuerzo, ponen mucho esfuerzo en que nuestras bibliotecas estén en las condiciones adecuadas y a la vez nosotros también somos optimistas, platicamos con los ayuntamientos y aportando todos nuestro granito de arena, se puede hacer mucho. Actualmente Zacatecas cuenta con 240 bibliotecas esparcidas a lo largo y ancho del territorio estatal. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.